Hoy en Kilómetro Playosa tendremos el diálogo con la joven patinadora de la playosa Antonella Armandi quien nos manifestó cómo fueron sus inicios en la actividad, su trayectoria y de los logros obtenidos en el último torneo nacional de patín realizado en Bariloche. También visitamos Salud Vital Gym y charlamos con su propietaria Claudia Leone, que en su rol de instructora nos detalló cuáles son las distintas disciplinas que se practican en el gimnasio ubicado frente a la plaza resaltó los beneficios de realizar actividad física para obtener así una vida saludable El legislador provincial de Unión por Córdoba, Darío Eduardo Ranco, realizó una reunión con intendentes del Departamento General San Martín y posteriormente efectuó la entrega de aportes institucionales gestionados por el propio legislador ante distintos organismos del gobierno de la provincia de Córdoba Allí se hicieron presentes María Cristina Barbizán, intendenta de la playosa Pablo Alcalino, intendente de Arroyo Cabral Heraldo Romano, intendente de Cilio Pélico y Miriam Mesano, secretaria de Gobierno de Truria Dialogamos con María Cristina Barbizán y nos dio detalles de los destinos de los aportes recibidos como así también Heraldo Romano, quien resaltó la importancia del dinero recibido Bueno, yo empecé a patinar a los 9 años en la escuela de la playosa y empecé a competir con Patricia Bruno Empecé en la categoría C cuarta y mi mamá y mi papá me acompañaron junto con mi hermana que también patinaba Y bueno, empecé con Zonales, en primera vez quedé primera y en el provincial éramos 21 patinadores, quedé en novena Después fui subiendo de categoría y en C tercera y en el 2012 fui un nacional en Bariloche en la categoría C primera y contra 29 patinadoras quedé campeona nacional A principio de año, la categoría B primera, fui en provincial y quedé en tercer puesto ascendí de categoría y quedé para el nacional Lo más lindo es patinar, salir a la pista y demostrar lo que durante todo el año practicaste sentir, o sea, aparte de hacer amistades, es como una satisfacción re linda Tengo como referente a una patinadora de Buenos Aires que se llama Florencia Moyano que patina con un patinador llamado Javier Anzil Empecé con Madal Negro pero en competencia yo siempre estuve con Patricia Bruno de Villa María Da clase en el Pro Español en Villa María, acá en la playosa, en Las Varas y en Tío Pugio Mi mamá también patinaba pero a ella lo hacía por diversión Se realizó en un argentino en San Carlos Bariloche, en la categoría B donde yo competí en la disciplina escuela con 35 patinadoras y quedé quinta En la disciplina libre éramos 48 patinadoras y quedé octava y en la combinada, que éramos 61 patinadoras, quedé cuarta y me dieron dos diplomas, el de quinto puesto y el cuarto Y bueno, fuimos con la Federación Cordobesa de Patin en delegación y había 56 chicos Me quedó como experiencia que yo tengo que mejorar porque el nivel de Buenos Aires es muy avanzado con respecto a nosotros entonces hay muchos errores que corregir y hay que seguir practicando para llegar más alto ¿Cuánto tiempo estás entrenando actualmente? Entreno lunes, martes y miércoles en Villa María, jueves en Las Varas y acá los sábados Una hora y media o dos horas ¿En qué notaste vos la diferencia, por ejemplo, con la gente de Buenos Aires? ¿En la técnica, en la destreza? ¿En qué notaste vos? Bueno, ellos son muy buenos en la disciplina libre porque ya que tienen mucha más velocidad, salten más alto Aparte, los patines son de distinta calidad que los nuestros Tienen otra plancha, son más resistentes Pero es como que están más al alcance de sus recursos O sea, son costosos Sí, son muy costosos La disciplina se llama libre y hacemos un baile Y cada categoría tiene tantos minutos Por ejemplo, mi categoría tiene dos minutos Y la de primera tiene tres minutos ¿Y ahí preparan una corea o preparan un tema? Sí ¿Y eso lo bailan? ¿Así es? Elige la profesora, elige un tema Y dónde va, un recorrido y van los pasos, los saltos Y según la dificultad que tenga la categoría Lo más complejo son los saltos dobles De doble vuelta Sí, después están los traveling Que son como trompos Depende, podés caer el salto justo o robado Porque si lo caes justo son las dos vueltas justas Y robado, puede ser robado en un cuarto O en media vuelta Depende cómo salte Porque hay una posición correcta Bueno, voy a seguir patinando Y yo hice un curso para hacer técnica Donde tengo que rendir Y me gustaría dar clases de patín Tenemos que rendir Estudiar y rendir en Buenos Aires Para mí el patín es como una pasión Más que un deporte Y bueno, espero seguir haciéndolo Y ya que me gusta tanto Y llegar más alto Voy a participar de un torneo zonal Que se realiza en la Bulaje De la categoría B y C Y después voy a participar en un torneo provincial En la categoría B primera Que se va a realizar en agosto Y después, último torneo por noviembre También un torneo provincial El nacional terminó este año Es un nacional cada un año Yo les doy un consejo Que patinen Que entrenen mucho Porque entrenando Y cayendo y volviendo a levantarnos Todo se logra Todo en algún momento sale Aparte del entrenamiento Hay que ponerle ganas Y si te gusta, va a salir Enseguida volvemos Con más Kilómetro Playosada No digas No digas No digas No digas Tu amor No digas No digas